Haremos a continuación el siguiente programita en el cual nos dice si la tangente de X menos la cosecante de X es igual a 1 calcule el valor de la expresión G igual a la cotangente al cubo de X sobre 1 menos cosecante de X y tenemos acá las alternativas Bueno, estamos ante el tema de identidades trigonométricas y tenemos que conocer ciertas identidades para poder reducir ¿Para qué sirven las identidades generalmente? Para que nosotros podamos reducir o de repente podamos demostrar algunas otras identidades que son muy importantes no solamente en el curso de trigonometría sino también en cualquier otro curso Es por eso que es muy necesario conocer y aprender este tema Bueno, por el momento nosotros vamos a tener que reducir este precio o calcular un valor equivalente al cual corresponde a las alternativas Claro, y para ello tenemos que tener, como te vuelvo a recalcar ciertas bases que son muy importantes como por ejemplo las identidades pitagóricas Hay una identidad pitagórica y te voy a colocar acá identidad pitagórica en la cual te dice que Bueno, este, la cotangente cuadrado de X más 1 es igual a la cosecante cuadrado de X Eso es ahí, ¿no? Bueno, entonces para poder aplicar esto voy a tener que reducirlo a partir de esto O sea, voy a decir, profesor, la expresión G es igual a esto Lo voy a poner así, mirá, mira, observa Cotangente de X multiplicado por la cotangente cuadrado de X Al final es lo mismo porque si lo multiplico los dos te da cotangente al cubo de X Sobre, sobre, sobre 1 menos cosecante de X Ya, pero ¿por qué he dicho eso, profesor? Lo que pasa es que este término que tú estás viendo lo voy a reemplazar con la identidad que está arriba Entonces sería cotangente de X multiplicado por cosecante cuadrado menos 1 Allá, cosecante cuadrado de X menos 1 Perfecto Y bueno, abajo le voy a poner 1 menos quién, profesor, 1 menos la cosecante de X Ya está, perfecto, profesor Pero lo que tú estás viendo acá Esta expresión que ya ha sido reemplazada a partir de ello Es una diferencia cuadrada Porque el 1 solo es como si estuviese 1 al cuadrado Entonces es como tener A menos B A al cuadrado menos B al cuadrado Entonces, de acuerdo a la identidad algebraica Se sabe que A al cuadrado menos B al cuadrado A que es igual, no hay Eso es igual a A más B Multiplicado por A menos B Entonces, esta expresión que tú estás viendo Que tú estás observando, analizando Es la que vamos a reemplazar aquí Entonces, eso quiere decir Que G será igual a La cotangente de X Multiplicado por Ahora acá le pongo suma y diferencia O sea, sería entonces Cosecante de X Más 1 Por Cosecante de X Menos 1 Y eso dividido entre ¿Quién produjo? Ahora, te vuelvo a recalcar Esto lo hemos hecho por las diferencias cuadradas Aplicando esta 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 identidad algebraica ¿No? Esto acá también se le conoce como productos notables Acá le voy a factorizar el signo menos Entonces le pongo menos adelante Y dentro de él Bueno, como le factorice el menos a este Es más Cosecante de X Le factorizo este menos Menos entre más es menos Menos 1 De repente no eres profesor Pero ¿Por qué está haciendo eso? Lo que pasa es que yo estoy haciendo esto adrede Para que este de acá Y este de acá ¿Qué pasa? Y Se me va Ah, ya Por eso está haciendo Claro que sí, caballero Por eso estoy haciendo Entonces, G va a ser igual a Más entre menos Menos La cotangente de X Multiplicado por lo que te quedó Es cosecante de X Más Uno Pero de acuerdo al primer dato Al primer enunciado Yo podría observar Yo Podría saber que la tangente De X Será igual a La cosecante de X Que va a ir al otro lado positivo Sería cosecante de X Más Uno Esto de acá es a partir del dato que me han dado Entonces, profe La cosecante de X Más Uno Es igual a la tangente de X Por supuesto O sea que acá Esto de acá yo lo puedo Reemplazar Entonces, definitivamente Que G Va a ser igual a ¿Qué, profe? A la menos Cotangente de X Multiplicado por Y esto es La tangente de X A ver Si no te has dado cuenta Te vuelvo a recalcar Porque equivale a eso Porque se lo tenemos Reemplazando Y esto, caballeros Señoras y señores Es una identidad Recíproca De las identidades Trinométricas Recíproca Así como el seno La cosecante El coseno Y la secante La tangente Y la cotangente También son recíprocos Por lo cual El producto Siempre te hará Uno Siempre Entonces Menos por más menos ¿Qué? ¿Cuánto vale el proceso Entonces? ¿Qué valdría entonces? Menos Uno Claro que sí Recontra fácil Y sencillo Como todas Muy bien Claro que sí La clave Obviamente La C Ceviche Peruanísimo Muy bien Así de fácil Como todas